El ausentismo fue alarmante hoy, en la primera sesión de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. 44 diputados se ausentaron, incluyendo el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gustavo Sánchez, una persona muy responsable y que siempre asiste a sus sesiones, Elía Ewey Sinchave, el representante, el único diputado del PQDC, entre otros honorables legisladores de la República. ¿Qué ha pasado? Se tenía hoy en carpeta discutir el famoso Código Penal, violentando las normas establecidas en el Congreso de la Nación. Pero Pacheco, como yo he dicho en otras ocasiones, que es un veterano legislador dominicano, quizá uno de los que más conoce la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ese reglamento, al pie de la letra, se lo sabe Pacheco. Pues decidieron no conocer ese Código Penal que había aprobado ya el Senado de la República, en dos sesiones consecutivas. Y lo que hicieron fue conocer un nuevo proyecto de Código Penal. Un nuevo proyecto de Código Penal que deberían estudiar, ya una comisión nueva para estudiarlo, es la táctica dilatoria, es la vuelta del pavo, como decían en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese Código Penal que tanto necesita el sistema de justicia de la República Dominicana seguirá recibiendo mareo en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque los legisladores dominicanos, muy en especial, y hay que decirlo, la Cámara de Diputados, pues no quieren tocar, ni con el pétalo de una rosa, intereses de ciertos sectores. Primero era el asunto este de las tres causales. Si procedía o no a las famosas tres causales, que el aborto, eso se llegó a un acuerdo, un consenso, y eso se dejó a un lado. Pero luego está el cúmulo de pena, luego está la sanción que se establecería en ese Código Penal Dominicano a los actos de corrupción, donde no se podría pulgar más de 10 años, una condena máxima de 10 años, a actos de corrupción, lo cual es peor que asesinar a 5 o 6 personas. El que se roba lo del Estado Dominicano debe ser sancionado con la pena máxima establecida en ese Código Penal, y buscarle todas las atenuantes posibles para establecer el cúmulo de pena. Y usted verá como de esa manera se disminuyen los actos de corrupción. Pero una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es cuando no estoy en el gobierno, cuando no me toca dirigir una parte del Estado Dominicano y otra cosa es cuando la dirijo. El discurso de los diputados del Partido Revolucionario Moderno ha cambiado de manera radical después del 16 de agosto del pasado año 2020 cuando asumió esa mayoría del PRM. Lo que le criticaban a la bancada del PLD cuando era mayoría, ellos lo practican. Y ellos lo practican. Entonces, así no, así no podemos avanzar como país. Entiendo que en estos momentos se hace necesario que se convierta en ley ese Código Penal. Ese Código Penal, que apenas le quedan días para perimir el día 12 de este mes de enero, cae, sucumbe. Entonces, pues entiendo que el hecho de que se introduzca un nuevo proyecto de Código Penal luce interesante para discutirlo desde cero. Pero que se invite a una comisión de senadores, que se cree lo que se llama en el Congreso de la Nación, una comisión bicameral, para que se estudie a profundidad el contenido de este nuevo Código Penal. que no varíe mucho al que ya aprobó el Senado de la República, pero que puede tener algunos que otros artículos diferentes a los que se aprobó en el Senado de la República. Si se quiere de verdad tener un Código Penal acorde con el Código Procesal Penal, acorde con los delitos electrónicos, acorde con la nueva forma de delito, se debe consensuar entre ambas cámaras legislativas y aprobar un Código Penal consensuado. Que se olvide el legislador de los procesos electorales. Que se quede a un lado, como se ha dicho en múltiples ocasiones, la parte relativa al aborto, la de las famosas tres causales, que se legisle de manera independiente sobre esas tres causales, pero que se le dé al país lo que se necesita, ese Código Penal, que se dejen de estar dando vueltas y vueltas, que se dejen de estar aplicando la famosa vuelta del pavo, que era la vuelta que se daba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la década de los 80, finales de los 70, para embobar a la población estudiantil y presentarle determinado proyecto de movimiento estudiantil mayoritario. Cuando era la misma gente que le daba vuelta a una facultad, en este caso, por ejemplo, a la Facultad de Humanidades, le daban cuatro o cinco vueltas a la misma gente. Hoy está el grupo mayoritario, porque a la gente le gusta votar por el que va a ganar. Nadie le gusta votar por el que va a perder. Nadie le gusta perder su voto. Entonces, vamos a esperar que nuestros honorables legisladores de la República cumplan con el sagrado deber de legislar. El año está interito. A esta legislatura le quedan días. El día 12 concluye. Se tomarán unos días de vacaciones, pero el día 27 de febrero inicia la primera legislatura ordinaria del presente año 2022. Y ahí podrá tener el legislador dominicano todo el tiempo habido y por haber, para durante tres meses, cuatro meses, que es lo que dura la legislatura, creo que más o menos, no, no, hasta el mes de agosto, pues puedan discutir a fondo el contenido de ese código penal y convertirlo en ley. Y ya definitivamente enviarle ese proyecto aprobado al presidente Luis Abinader para que promulgue y que el país pueda tener ese instrumento sancionador en materia penal que tanto se necesita. Ya dejen de estar embobándonos, que la población ya no coge más cuentos. No coge más cuentos. Ah, que la pela a los niños, que el castigo. No, 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 ya eso no se digiere como cuento, como uno más de tantos y tantos cuentos que no han hecho.